hola buenas a todos soy señor dragona soy estamos un nuevo vídeo de pokémon escarlato y púrpura en este vídeo os traigo lo que viene siendo una página un proyecto gracias a cecil bowen vale de github en el que podéis practicar idear el bocadillo que queráis me explico aquí tenemos todas las recetas vale aquí del 1 al 151 vale y bueno en principio no sirve para mirar que es que nos da y que los pide vale nos ha pasado que estáis en un momento que no podéis mirar no puedes entrar al picnic para mirar las recetas o simplemente podéis pero no os apetece es un coñazo tener que dar al puro picnic para mirar la receta de x cosa para con pues nada venís aquí y decir vale yo quiero hacer no sé master ham sandwich vale que es el ultra bocadillo el super mega ultra bocadillo de jamón vale pero si de hecho de jamón me lío bueno en fin este la receta 15 vale 3 3 piñas 3 fresitas esto creo que es zumo de valla una suciera mística y yogurto y nos da esto vale entonces tiene dos de momento dos utilidades la de poder ver fuera del picnic qué ingredientes nos pide cada receta y la de saber fuera del picnic qué beneficios nos da esta receta cualquier receta y ahora otra cosa interesante es lo de por ejemplo yo que sé imagínate quieres buscar recetas con expower que también tiene algo de dragón por ejemplo pues tienes que la única que te da esto es ésta vale la única la única receta que te da es power y algo de dragón en este caso catching power dragón o sea captura es pues ésta el sándwich tropical si quieres es power y fire por ejemplo pues tenemos el ultra pico el sándwich vale es así vale si por el control que queréis yo que sé yo que sé en contero de planta bueno pues aquí os sale todo lo que tengan encuentro de encuentro de de planta vale y también os salen los que tengan encuentro de otra cosa y planta de otra cosa vale entonces es eso o sea lo que sirve para buscar bueno pues recetas vale luego también puede buscar por nombre y produjar por ingredientes yo que sé imagínate de recetas que lleven jamón jamón jam vale pues aquí tienes todas las que llevan jamón vale jamón porque este de hambúrguer vale porque todos tienen hambúrguer o sea hamburguesa pues tenemos esta vale todas ya una hamburguesa y luego también otra cosa muy interesante es la de poder hacer el bocadillo que tú quieras por ejemplo si tú si por ejemplo tú coges y dices vale yo quiero hacer un bocadillo con apple con aguacate con man con chili con mantequilla y con whipped cream por ejemplo y con yo que sé yogur no no me cae bien el yogur no fuera de yogur si le das aquí lo quitáis vale y yo que sé con huevo y con filete yo que sé y hierba mística esta por ejemplo vale yo que sé por ejemplo estaba o sea algo así bueno pues hemos hecho una vemos vale podemos incluso quitarle vale podemos hacer aquí aquí quitarle o ponerle más con tres apel tres abocados tres huevos un filete frito mantequilla chili una hierba mística picante creo que es y crema no sé cómo crema sí que la crema está blanquita pues no sale esto que es un gusto en sandwich vale que es titel power flying 2 en control power flying 2 y red power ice yo que sé van lo que ha salido lo podéis practicar a hacer pues bueno las las recetas que que nosotros pues más os apetezca o intentar buscar algo que aún no se ha descubierto por ejemplo si lo recuerdo mal vale con con esto con esto a ver con esto esto y dos hierbas colegiera vale sí vale sí ves por ejemplo con esto y esto ya con con un timiento verde con tomate y con dos hierbas vale por ejemplo se descubrió que salía eres el bariocolor 3d de poiso y el bariol y el encuentro 3d poiso bueno esa receta no existe entonces bueno podéis bichar con esta con esta herramienta a ver si consigues encontrar pues bueno alguna otra alguna otra en combinación que es que realmente o te pida menos hierbas o te pida menos ingredientes o sea más fácil de hacer el bocadillo para conseguir yo que sé huevo 3 encuentro 3 sparkling 3 no sé si es posible siquiera vale pero bueno podéis probarlo para mí lo que más útil me sirve es para bueno para para yo que sé para bichar para practicar a ver que salen metiendo cosas rando por curiosidad y luego lo que me parece interesante me parece es el poder saber bueno ver todas las recetas sin tener que estar en el picnic ver lo que te piden y ver lo que ofrecen porque entrar al picnic para mirar la receta a ver me pide esto me tengo que comprar esto ah pero también hay esta que es una mierda si esto es una para mí es una mierda lo siento por hablar así y esto bueno pues eso desde el móvil desde el pc pues si tienes que sacar la switch puedes mirar los 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 bocadillitos está en inglés pero bueno quiero decir los iconitos son bastante descriptivos vale recuerda esto sería todo si os ha gustado el vídeo pues nada dejad un like es suscribirse al canal y de nuevo gracias a cecil bowen que sé quién ha hecho el proyecto en github y nada trabaja enorme lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo si así lo deseáis nos vemos luego adiós vamos a ver